un saludo a todos los seguidores de mi canal aquellas personas que pues por primera vez estén viendo estos vídeos los invito a que se suscriban a mi canal estén pendiente de mis nuevos vídeos y si les gusta pues dar un simple like me gusta no tiene ningún costo y va a servir mucho para el crecimiento de esta comunidad en el día de hoy veremos el modo tableta de virtual dj creo que es el único software que lo tienen sé que serato no lo tiene no estoy seguro si tractor lo tiene o no creo que no lo tiene y pues la verdad hay muchos más software pero sé que estos que son como los más fuertes record box tampoco lo tiene pero virtual dj si lo tiene con qué motivo tiene esto virtual dj hace unos años cuando salió windows 8 salió la moda de las pantallas táctiles entonces el modo tableta hace referencia a eso algunos confunden el modo tableta con el modo remote o el modo remoto el cual su funcionalidad es instalar un aplicativo ya sea en una tablet o en un celular y desde esta tablet o este celular por medio de la red controlar el software este modo remoto lo tiene virtual lo tiene tractor lo tiene cerato pero el modo tableta pues actualmente solamente virtual dj el modo tableta tiene que ver con la parte de los skins porque lo que hace es adaptarme el skin a una forma la cual sea fácil para el manejo táctil se puede manejar en este tipo de skins claro que sí pero la dificultad es que muchas veces los skins son tan cargados que al hacer o oprimir un botón se pueden estar oprimiendo dos o tres botones entonces virtual dj ha creado un skin especial para que no se generen este tipo de errores como podemos activar este skin este skin viene en el skin natural de virtual dj 8 simplemente nos vamos aquí donde dice diseño vemos 2d que los que tenemos actualmente podemos ver en 4d en 6d o en modo tablet o tableta si se fijan lo que hace es un aumento de todos sus elementos y reorganiza el virtual dj para que sea fácil de manejar con los dedos entonces en la parte superior tenemos a los costados derecho e izquierdo botones de acceso estoy hablando de la parte de donde se encuentran los de los platos si también se encuentra el mixer en los en las orillas o en los extremos encontramos unos botones los cuales son los de q loop personalizados por el usuario y la onda estos vienen independiente para cada plato si en el plato derecho quiero ver los loop puedo ver los loop y no necesariamente tengo que ver los loop del plato izquierdo entonces vamos a ver cada uno de estos botones encontramos el q loop los botones del usuario que son configurables y el modo de onda como ustedes pueden ver es muy fácil de ver y jugar con ellos para poder manejar los que son perillas como la parte del mezclador el filtro los graves es el medio el agudo la ganancia lo que hacemos es presionado o tocar la pantalla y arrastrar hacia arriba o hacia abajo dependiendo si queremos aumentar o disminuir poner o quitar y lo está haciendo con los graves lo dejamos en medio cuántos dedos puedo manejar al mismo tiempo depende de las características de su pantalla en mi pantalla puedo colocar hasta 10 dedos entonces puedo manejar 10 elementos al mismo tiempo una ventaja frente ejemplo a los que manejan solamente el ratón porque el ratón solamente me va a dar la oportunidad con un solo botón aquí si yo deseo puedo dar play en ambos platos al mismo tiempo o bajar los volúmenes al mismo tiempo hacer dos o tres acciones al mismo tiempo en la parte inferior vemos también otros botones estos botones son muy diferentes en la parte superior son seis se encuentran tres a la izquierda y tres a la derecha empezamos a la izquierda vemos el botón de archivo que es el que estamos viendo el panel de archivo o de browser cierto también en la parte superior al lado del cuenta pasos encontramos un botón que dice browser y nos amplía para maximizar la visión de nuestros archivos o nuestra galería volvemos a dar clic ahí y nos quedamos con la parte de browser después encontramos la ecualización a pesar de que tenemos ejemplo la parte central tenemos el mixer en la cual podemos ecualizar aquí también lo tenemos de una forma más sencilla los tenemos en barras los cuales podemos mover hacia arriba hacia abajo para aumentar o disminuir tenemos la ganancia tenemos el filtro paso alto paso bajo agudos medios y graves para cada uno de los dos canales también hay un botoncito en la parte digamos que externa de los deck de la parte inferior donde estamos viendo la parte de ecualización donde dice círculos entonces si también los queremos ver en círculos lo podemos hacer hay unos botones en la parte inferior los cuales está restablecer y temporal restablecer quiere decir que si manipulamos y queremos volver a cero simplemente le damos restablecer y temporal ejemplo tenemos activada la parte temporal movemos el efecto o colocamos agudo o medio y a lo que soltemos automáticamente nos vuelve a cero vamos a hacer una práctica filtro filtro en el sectoral como ustedes pueden ver es muy fácil de utilizar muy agradable cuando yo estoy en mi casa y me da como un poco de pereza conectar mi control ahora a veces me pongo a practicar de esta forma entonces me parece muy útil de parte de Virtual DJ haber creado este skin hay más skin para el modo tablet que los pueden descargar desde la página de Virtual DJ de igual forma tenemos la parte de los efectos tenemos en los extremos el selector de efectos sus características tenemos también la configuración de cada uno de los efectos lo podemos hacer en los círculos o también en el X-Pad ejemplo tenemos ahí el flanger vamos a bajar un poquito con él entonces es una forma para mí me gusta más esta que los círculos pero pues si quieren manejar los círculos pues también lo pueden hacer en la parte derecha ya encontramos la parte de video nos aparecen tres pantallas las dos de los extremos son para cada uno de los platos y la al centro es la que sale de máster o que nuestro público va a ver tenemos en la parte inferior pues el selector de transiciones de efecto de transición y el selector de efectos también tenemos para asignarle a cada uno de los de los platos o de los videos un efecto y jugar con ellos también en la parte inferior tenemos un crossfader el cual si queremos utilizar independientemente al crossfader de sonido podemos mezclar el video aparte luego sigue una sección que creo que es una de las que más me gusta y la que más le saco jugo a este skin y es la parte de los pads como ustedes ven son pads grandes bien distribuidos los cuales asemejan a los pads que encontramos en las controladoras hay cuatro pads para cada uno de los platos y a sus orillas encontramos el selector de cada uno de los pads entonces de ejemplo aquí tenemos el de loop queremos movernos y en la parte central encontramos un botoncito en la parte superior debajo del crossfader la parte de sampler y es como un acceso directo a nuestro sampler también que podemos manejar en la parte izquierda encontramos el selector de los samplers si queremos por ejemplo el de cuñas el que yo tengo acá podemos ver una vez más y el control DJ Fabio Triana ok que más luego sigue la parte maestro si ustedes ven esto es lo mismo que encontrábamos en el anterior skin en la parte central del mixer cierto en el maestro pues encontramos el volumen de nuestro sonido encontramos un efecto master ya es un efecto solamente ya para la salida si queremos meterle un echo un flanger a nuestra mezcla a nuestra mezcla ya realizada y a la parte derecha encontramos la parte del micrófono encontramos también si deseamos grabar o deseamos transmitir en un podcast o en una radio por internet con nuestro virtual DJ y configurarlo desde ahí entonces como ustedes ven este skin es muy agradable muy fácil de utilizar el único inconveniente porque no todo es positivo pero bueno el único inconveniente que encuentro es que cuando estamos visualizando los archivos salen de una forma muy grande grande ¿por qué? porque pues para evitar que se arrastren dos o tres archivos al mismo tiempo el archivo debe ser grande el tamaño de aproximadamente un dedo para poder ser esto arrastrado a los platos simplemente es tocarlo arrastrarlo y soltarlo en el plato y automáticamente queda cargado ese es como el único si ustedes ven luego ¿por qué es malo? porque solamente invisible tengo uno, dos, tres cuatro tendría que constantemente estar ¿qué? ampliando al browser para estar cargando pero pues simplemente de acostumbrarse del resto pues me parece muy pero muy agradable manejar este skin además que también pues por su tamaño uno no se desgasta tanto la vista buscando los elementos no siendo más agradezco su atención en este video tutorial vendrán más videos tengo pausado el curso de DJ ya estamos casi que en la parte de práctica los invito a que lo vean las personas que no están suscritas al canal por favor suscríbanse esto es totalmente gratis no tiene ningún costo es para la gente que quiere aprender a ser DJ las personas las personas que ya sepan que de pronto asisten a una escuela de pronto pues esto no le va a parecer tan fundamental pero para la gente que no sabe que de pronto no tiene la plata para pagar una escuela la gente que de pronto por su localización en la ciudad o en el pueblo donde se encuentre no hay nadie que de pronto les pueda guiar en este proceso para ellos va a todos estos cursos bienvenidos todos los aportes bienvenida a todas las críticas que sean constructivas comentarios pues digamos que malintencionados salidos de casillas pues espero que no sean desagradecidos que por favor le den si les gustó este video de verdad pues le den me gusta que compartan que se activen a mis canales esa es la forma de seguir apoyando de seguir motivándome para seguir haciendo este tipo de video tutoriales considero que el conocimiento no es un privilegio es un derecho de todos y ya después lo que usted haga con su conocimiento ya depende de cada quien no siendo más me despido hasta la próxima mi nombre es DJ Fabio Triana de Pamplona, Colombia y les deseo lo mejor en su día